Muy buenos días a todos. Gracias al comité organizador por este evento. Evidentemente estas actividades nutren y fortalecen la existencia de los cuidados paliativos en los diferentes ámbitos donde se van desarrollando. Bueno, yo vengo trabajando en cuidados paliativos desde hace un poco más de siete años, casi diez años diríamos, en el hospital donde yo trabajo que es el hospital Sabogal. Los cuidados paliativos se desarrollaron por una necesidad como todo en este mundo. Nosotros teníamos, tenemos un servicio de terapia del dolor y veíamos dolor crónico. Pero resulta de que comienzan a aparecer los pacientes oncológicos y no había quien los trate. Y en esa circunstancia y ante la necesidad nos empezamos a hacer cargo de los pacientes oncológicos. Ahora que la tecnología nos ha permitido desarrollar tanto y que los pacientes oncológicos con estos tratamientos tengan una buena sobrevida nos permite desarrollarnos en el ámbito de los cuidados paliativos y en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y es una alegría para eso. Así es que felicito a los oncólogos por el gran trabajo que vienen desarrollando en cuanto al tratamiento de las enfermedades oncológicas que realmente están siendo un éxito. Ok. Este es el concepto de la OMS que fue publicado en la página de la OMS el 19 de febrero del 2018 y un poco para tener bien claro en qué ámbito estamos trabajando y cómo se están desarrollando los cuidados paliativos, ¿no? Ya que, como dice aquí, constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes. Adultos y niños. Por ejemplo, en el servicio donde yo trabajo nosotros vemos pacientes desde 0 años hasta 100 años. Hemos tenido pacientes adultos mayores de 99 años con enfermedad oncológica, con dolor y que tenemos que manejarlos porque es la necesidad que hay en nuestro hospital. Así como pequeñitos con leucemia y también tenemos que tratarlos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos, adultos y niños. Y sus allegados. Porque el sufrimiento de la familia es grande. Cuando tienen un paciente enfermo, con enfermedad oncológica más aún todavía, ¿no? Para afrontar los problemas inherentes a la enfermedad, que es potencialmente mortal. Cuando cualquiera de nosotros nos dice tienes cáncer, nos entra un terror, un pánico y el sufrimiento más por en sí la enfermedad es por el miedo a la enfermedad, ¿no? Entonces se convierte en algo potencialmente mortal realmente. Previenen y alivian el sufrimiento, lo que decía, a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas, como los síntomas asociados, ¿no? Ya sea de orden físico, de los cuales nos encargamos nosotros los médicos grandemente, psicosocial, que tenemos que delegarla a nuestro equipo multidisciplinario, donde están los psicólogos, los asistentes sociales y espiritual, ¿no? Es importante ver este trinomio físico, psicosocial y espiritual, porque es importantísimo que el paciente se sienta acompañado, no solamente por un buen tratamiento, sino se sienta acompañado, que sepa que no va a estar solo en ningún momento. Entonces, esta es una estimación mundial y todos lo conocemos, 40 millones de pacientes en el mundo están desatendidos, no reciben cuidados paliativos, de los cuales el 78% de ellos pertenece a países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Bueno, otra vez, nosotros ya habíamos salido de esto, pero otra vez estamos en este grupo. Y el 98% de este grupo de personas desatendidas son niños, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo el que hay que hacer. Y por ello, tenemos que ver cuáles son los obstáculos para la atención paliativa, qué está pasando, ¿no? Es el desconocimiento entre los planificadores de políticas, muchas, muchos profesionales de la salud, el público, del concepto de asistencia paliativa y los beneficios que esto puede ofrecer a los pacientes y a sus familiares. Escuchaba a la doctora, directora del hospital, cuando contaba de que recién el año pasado se tuvo conocimiento de este programa, ¿no? Pues no muy lejos de ello, en mi hospital también muchos profesionales, muchos médicos de otras especialidades, que no sea oncología o anestesia, porque muchos de los que estamos en el servicio somos anestesiólogos, no saben que existe atención paliativa en el hospital. Y cuando tienen circunstancialmente un familiar o qué es por lo que más se acercan a nosotros cuando tienen familiares, o un paciente muy especial, recién se entera, la semana pasada un colega dice, no sabían que ustedes existían, ya tenemos 10 años funcionando en el hospital y recién nos están conociendo. Entonces, eso es lo que está pasando. De repente nosotros tenemos que salir un poco de nuestros ámbitos asistenciales, ¿no? Y como está de moda mucho el marketing, hacemos un poquito más de marketing, con la finalidad de que nuestros pacientes se vean beneficiados con nuestro trabajo. Esa es la idea, ¿no? Los obstáculos culturales y sociales. Muchos pacientes cuando les dicen, vas a ir a paliativos, ya piensan o están casi seguros de que ya van a morir, y entonces tienen miedo a eso. Errores en los conceptos de asistencia paliativa y los errores en cuanto al manejo de los analgésicos opioides. O sea, la opiofobia es grande todavía, ¿no? Y eso es un poco por desconocimiento. Cuando aprendemos un poquito de farmacología de estos productos, de repente le perdemos miedo y lo trabajamos con confianza para beneficio de nuestros propios pacientes. Porque esa es la idea. ¿Y qué tenemos que hacer frente a estos obstáculos que les he manifestado hace atrás? Tenemos que crear políticas de salud que integren los servicios de asistencia paliativa en la estructura y el financiamiento sobre todo, porque no basta con que hagamos las políticas y no tengamos presupuesto para eso, entonces quedó todo en letra muerta, como siempre. ¿No? Políticas que fortalezcan el incremento de los recursos humanos. La formación de profesionales de salud en los diferentes niveles de atención. Y la formación desde los niveles básicos, desde el pregrado, ¿no? Alguien en algún momento me comentaba otras realidades en el viejo mundo. Desde el colegio les enseñan a los niños algunos conceptos básicos de salud, dentro de ellos el concepto de cuidados paliativos. Entonces todavía nos falta muchísimo, muchísimo que trabajar, porque ni en pregrado lo tenemos. Y una política de medicamentos que nos asegure la disposición de los opioides y de los otros medicamentos para el uso de estos pacientes y para su beneficio. Bueno, esto es en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, cuando llegamos un poco más y aterrizamos hacia donde estamos nosotros, en nuestra realidad, en mi realidad yo trabajo en la seguridad social, en el salud, y hace exactamente un año, en noviembre del 2017, se presentó esta resolución de gerencia central de prestaciones de salud, ¿no? En donde se aprueba la directiva de la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados paliativos en el salud. Bueno, ya es una herramienta que tenemos, aquí nos da los lineamientos para trabajar en los tres niveles de atención, atención primaria, segundo nivel y tercer nivel. En realidad en el salud, ahorita lo que tenemos es atención a nivel del tercer nivel de atención, en hospitales. No tenemos atención primaria en cuidados paliativos ni en dolor, ni tampoco en los hospitales de nivel 2. Todos los pacientes que requieren atención de cuidados paliativos en los diferentes hospitales, ya sea uno y dos, son referidos al hospital nivel 3, ya sea al Menara, Rebagliati o Sabogal, porque no hay otra forma de que puedan ser atendidos. Entonces, pero ya tenemos esta herramienta, ya se han organizado comités en salud para poder integrar este trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo a los diferentes niveles, ¿no? Estamos en un proceso. Y bueno, y gracias a que ya muchos de ustedes ya saben que estuvimos presentes varios en el mes de agosto en la firma de la ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. Este es un gran logro realmente, un trabajo bien esforzado, con el apoyo grande del congresista López y del doctor Hurtado, que nos ayudaron con este tema para beneficio de los pacientes, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y, bueno, ya fue promulgada en el peruano el 19 de noviembre, hace prácticamente un mes, ¿no? Y estamos pues ávidos de que pronto podamos tener ya el reglamento de esta ley para beneficio de nuestros pacientes. Y esta es una ley que tiene tres artículos, pero he querido resaltar este, que es el artículo 3, que son los objetivos del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Y ahí está claro lo que, hacia dónde estamos yendo, el objetivo general, que es la inclusión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud. Y todos nosotros tenemos que incorporarnos a trabajar desde nuestros ámbitos a que esto se pueda lograr, a que esto se convierta en una realidad, ¿no? El trabajo es arduo. Hay mucho por hacer. Todavía estamos recién empezando. Esperemos que en los próximos eventos del próximo año tengamos más noticias que nos reconforten para beneficio de nuestros pacientes. Y yo pertenezco como vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos y la sociedad está trabajando desde el punto de vista del reforzamiento de los cuidados paliativos en los diferentes centros hospitalarios, en las diferentes unidades y servicios y programas, ¿no? Y tenemos claro que queremos que esta atención de cuidados paliativos llegue a todos los peruanos, a los 31 millones y mil tantos de peruanos que ahora menos del 1% reciben esta atención, ¿no? Entonces tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que dar. Y bueno, todavía los que me preceden van a hablar mucho más. Así que no miremos solamente este árbol grande. Bien, atrás de ese árbol hay una gran ciudad inmensa que no se ve y está nublado, pero pronto va a despejarse y veremos el océano y veremos más allá del océano, ¿ok? Entonces los dejo, muchas gracias con ese mensaje y sigamos en ese trabajo. Muy bien, agradecemos a la doctora Lavado por su ponencia y enseguida presentamos al doctor Miguel Ángel Otoya, médico anestesiólogo representante de la unidad de dolor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Palmas, por favor. Buenos días, agradezco a la unidad adio-oncológica del Hospital Caritano por la invitación a este congreso tan importante que resalta y sobre todo esta plenaria, ¿no? Que nos enfrenta un poco y nos dice cómo estamos asumiendo el reto de los cuidados paliativos a nivel, ¿no? De las unidades más importantes del país. Bueno, entre las actividades asistenciales que tenemos en el INEM, tenemos la atención hospitalaria, ¿no? Nosotros, como una unidad de apoyo a los principales programas, a los principales departamentos, no tenemos capacidad de poder hospitalizar pacientes, ¿no? Si bien es cierto, un tiempo estuvimos con, teníamos tres camas en pediatría donde podíamos hospitalizar a pacientes que estaban, pues, con situación de últimos días de vida, actualmente, por la gran cantidad y la gran demanda que tiene el departamento de pediatría, pues, como que no las tenemos en este momento, ¿no? Nuestra asistencia a los pacientes hospitalizados es directamente en forma de interconsultas, ¿no? O sea, ya sean los pacientes hospitalizados o pacientes en emergencia. En cuanto a la atención ambulatoria, tenemos atención a pacientes nuevos y coordinadores o también a pacientes reingresados, ¿no? Como se les llama. La atención domiciliaria en desarrollo, es cierto que hace algunos años, bajo la batuta de la doctora María Berenguela, quien siempre recordamos, ¿no? Y agradecemos por la formación del servicio. Estuvimos saliendo por unos meses a hacer una atención domiciliaria, ¿no? A pacientes ubicados sobre todo en las periferias de la capital. Pero debido a la falta de recursos, a falta de personal médico, se tuvo que suspender, ¿no? Actualmente, bueno, en ese tiempo éramos tres médicos, cuatro médicos. En un momento llegamos a hacer solamente uno, el que habla, estuvo dos o tres meses solo atendiendo la consulta. Actualmente somos doce médicos asistentes. Entonces, estamos en vías de desarrollar, ¿no? Un programa de atención domiciliaria, ¿no? Actualmente estamos enflajándonos en la elaboración de los planes de protocolos, proyectos, todo lo demás. En cuanto al sistema de telesalud, es un sistema de reciente implementación. Tiene dos ámbitos, tanto la parte educativa, de la cual creo que los colegas de Adi de aquí también han tenido oportunidad, ¿no? De participar en unas plenarias que hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Acerca de cuidados paliativos básicos, dirigido a los diferentes centros hospitalizados a nivel nacional. En una o doce oportunidades tuvimos la dicha de poder ser vistos por más de cien centros a nivel nacional, ¿no? Esa es la capacidad que tiene, la ventaja que tiene la tecnología de la cual tenemos que seguir aprovechando, ¿no? Y este congreso también es un ejemplo de eso, ¿no? Porque también está siendo dado por internet, ¿no? El otro brazo que tenemos en telesalud es la atención y las interconsultas, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad de atender a tres o cuatro pacientes en lo que va de este pequeño tiempo en que se ha podido implementar, quienes han tenido que, dada la incapacidad de poder trasladar al paciente a la capital o lo complicado de la salud del paciente de poder trasladarse, pues hemos hecho teleconsulta, ¿no? Con el médico encargado en la posta médica, ya sea, pues, de las diferentes provincias de Perú, ¿no? En cuanto a formación continua del equipo transdisciplinar, pues es algo que nosotros también venimos elaborando desde hace bastante tiempo. La idea no es hacerlo multidisciplinar ni interdisciplinar, sino es transdisciplinar en donde tenemos interacción. Ya con los colegas, actualmente somos un equipo múltiple, ¿no? Tenemos no solamente anestesiólogos, hay médicos internistas, médicos familiares, tenemos geriatras, tenemos también médicos internistas también. Bueno, actualmente, pues, la idea es capacitación continua para que el personal de salud, ya sea institucional o está institucional, como tenemos la oportunidad de recibir residentes, puedan ir implementando esto de los cuidados paliativos. Actualmente se está desarrollando un programa de capacitación a módulos periféricos, un sistema periférico, para poder, basados en criterios de destino, poder enviarlos a sus centros de origen donde puedan ser atendidos por los médicos generales de sus diferentes localidades. En cuanto a la educación al paciente, también es muy importante, ya que nosotros, mediante charlas que se dan en forma continua, se capacita al paciente para hacerle entender, uno, que tiene derecho a no sufrir, tiene derecho a seguir siendo considerado un sujeto que tiene la oportunidad de seguir adelante, con sus actividades restringidas, ¿no? y que tiene derecho a seguir compartiendo con su familia, con sus seres queridos. En cuanto a la educación a los familiares, cuidadores y voluntarios, es algo que nosotros normalmente hacemos en forma continua. Generalmente el departamento de enfermería del servicio es el que se encarga de estas charlas, de estas charlas a los pacientes, a los cuidadores, en donde ellos, pues, pueden ir aprendiendo un poco más de los cuidados domiciliarios que puedan ofrecer a sus pacientes, porque muchas veces vienen los familiares y no saben cómo tratar al paciente, o tienen miedo, por ejemplo, de darle una dosis de más. Dice, doctor, usted me ha indicado un tramadol 50 milagos cada 8 horas, pero si tiene dolor, bueno, hay que quitarle ese miedo, ¿no? De hacer cosas mínimas que para nosotros pudieran ser obvias, pero para el familiar, para el paciente que no tiene mayor conocimiento de la parte médica, pues, es algo, es un mundo para ellos. Entonces, mediante charlas que se les da en forma periódica, pues, se les apoyan en todo eso. También al personal voluntariado, porque los voluntarios cumplen un rol de apoyo a nuestro servicio, donde nosotros podemos, igual, ¿no? Capacitarlos para que ellos también puedan destinar o puedan orientar en forma adecuada a los pacientes. Porque muchas veces vienen, porque se les acabó una, porque se les acabó la jeringa o se les acabó un producto y quieren buscar al médico o quieren buscar a la enfermera sobrecargando la atención. Entonces, nosotros lo que hacemos es destinamos o deslindamos actividades, ¿no? Para poder atender en forma más adecuada a nuestros pacientes. Bueno, este es un poco el proceso como nosotros recibimos a los pacientes en el hospital. Este es un paciente que normalmente es referido cuando ingresa al hospital, puede ser, para llegar a la unidad de cuidados paliativos oncológicos, puede entrar ya sea por emergencia, en donde va, pues, según el grado de compromiso del paciente, o puede ser admitido mediante triaje de admisión, ¿no? En donde va directamente a los departamentos, ya sea de medicina oncológica o cirugía oncológica, en donde de ahí puede ser deslindado hacia nuestro servicio, ¿no? Entonces, tenemos que los pacientes pueden llegar a nuestro servicio a través del sistema de consulta normal o a través del sistema de emergencia. Una vez en nuestro servicio, el paciente, pues, es sometido a una programación de citas, ya como paciente para atención inmediata, ¿no? Según la necesidad del caso, con una duración, durante el día, o puede ser diferido a otro día, según el estado del paciente, ¿no? Para eso nosotros tenemos un sistema de triaje interno, que normalmente está a cargo de las enfermeras. Luego, hay que verificar el tipo de paciente, ya sea, pues, este, si es un paciente que tiene algún seguro, tipo el CIS o FISAL, o otro tipo de seguro. A veces llegan, pues, pacientes que vienen también de la seguridad social, o vienen pacientes de las instituciones armadas, que también los atendemos, obviamente bajo una tarifa diferenciada, ¿no? Que no es la que se maneja en el ambiente hospitalario, o simplemente pacientes que no tienen ningún tipo de seguro. Según eso, procedemos a la atención médica, ¿no? Que puede ser inicial. Luego de eso, seguimos el seguimiento y el control del paciente. Y luego para el seguimiento de pacientes en tratamiento, ¿no? Esto, pues, está muy interrelacionado, ya que nosotros lo que hacemos es que paciente, pues, animamos al paciente a que siga viniendo, porque lo que normalmente y seguramente les ha pasado a ustedes es que el paciente, pues, se alivie de su dolor y deja de venir a la consulta, ¿no? O sea, entonces, ahí tenemos un alto porcentaje de asistencia a las consultas, más o menos entre un 30%, 30-40%. Solicitamos 100 pacientes para los siguientes días y aproximadamente el 30% de esos no vienen, ya sea por problemas médicos, por problemas relacionados a que no se pueden trasladar, o porque simplemente el paciente o los familiares dijeron, bueno, como ya le pasó el dolor, ya no vamos. Entonces, es una realidad que nosotros estamos, tenemos que afrontar y tenemos que lidiar con eso, ¿no? Otro de los aspectos es que también tenemos pacientes que vienen y hacemos atención de pacientes adicionales, por así decirlo, ¿no? Pacientes que no son citados. Bueno, ese es un poquito el flujo de rama, ¿no? Dentro del servicio, ¿no? Como desde la recepción, como es evaluado, ya sea, primero pasa pues por el personal administrativo, el cual nos ayuda con el designo de que el paciente tiene algún tipo de seguro o no, luego pasa por el traje de enfermería y luego para la atención por el médico y la vuelve nuevamente al sistema de las enfermeras y luego para su posterior tratamiento ambulatorio. Bueno, eso es un poquito las consultas externas que el INEM ha realizado a lo largo de los últimos tres años, más o menos 400.000 tipos de consultas externas, ¿no? Con un promedio de casi 70.000 pacientes nuevos, ¿no? Y más o menos un cuarto de millón de pacientes continuos. Ese es a nivel de todo el hospital. El nivel de atenciones y atendidos en el año 2016 en nuestro servicio fue de más o menos poco más de 4.500 pacientes atendidos, o sea, pacientes de atención de pacientes y de atenciones a casi 18.000, ¿no? Aquí podemos ver también el grupo de edad y sexo, que también tenemos este grupo pediátrico, ¿no? Pequeño, pero es significativo dentro de todo y vemos que los grupos etarios más importantes son pues a partir de la cuarta, quinta década de vida, ¿no? Que más o menos son el 60, 70% de las atenciones, que es lo que manejamos en el servicio. Este es el porcentaje de pacientes atendidos según lugar de procedencia, en donde vemos con lejana mayoría, ¿no? Que Lima tiene más o menos el 50% de las atenciones a nivel nacional, usamos un centro de referencia nacional, ¿no? Y aquí tenemos los atendidos según el tipo de seguro, ¿no? El seguro pues de salud, ¿no? Es bajo tarifa diferenciada que ya actualmente ya no se da, porque ya ha sido suspendido en todos los hospitales. El sistema de SIS, que tiene más o menos el 80, 85% de población atendida, ¿no? El sistema hospitalario y el sistema social. Un promedio de casi, bueno, de los 4.567 pacientes atendidos en el año 2016. Este es el paciente atendido según diagnóstico, ¿no? O sea, un diagnóstico tumoral. Aquí tenemos que, pues, los grandes, de las grandes neoplasias son la, de lejos, el cáncer de útero, de mama, de estómago y de próstata, ¿no? Juntamente con el pulmón que son los que tienen a tener la gran mayoría de derivaciones hacia nuestro servicio. También es llamativa la gran importancia que tiene, pues, la alta prevalencia de casos de mujeres, ¿no? Pacientes femeninos en relación a pacientes masculinos, ¿no? Bueno, esa es la consulta externa de nuestro servicio, el mes a mes, el año pasado, ¿no? Completando las casi 20.000 atenciones, ¿no? Y acá también se puede evidenciar, ¿no? La gran prevalencia, ¿no? Más o menos 2 a 1 de atenciones en pacientes femeninos con relación a pacientes masculinos. Bueno, creo que eso sería todo para poder acortar eso. Recordemos que las preguntas y las disquisiciones de los temas las realizaremos al final de la plenaria. Continuando con las ponencias, invitamos a la doctora Virginia Alicia Gareicochea Cano. La doctora es representante de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño, a quien recibimos con palmas. Buenos días a todos y a todas. Agradeciendo por la invitación. No tengo conflictos de interés, así que puede entrar. Voy a presentar más o menos la experiencia de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Ok, muchas gracias. La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto. La Unidad de Cuidados Paliativos se forma en el instituto en el año 2014, así que compartimos el número de años de formado. a propósito de la necesidad de niños cada vez más complejos que venía atendiendo el instituto. Yo formé parte y formo parte todavía del Comité de Ética Asistencial. Y entonces, a raíz de conflictos planteados en atención de estos niños, llegaban muchas interconsultas al Comité de Ética Asistencial. Y parte de las recomendaciones que hacíamos era brinden cuidados paliativos para no caer en encarnizamiento terapéutico, en muchos de estos casos. Entonces, comienza a salir la necesidad de brindar cuidados paliativos, pero comenzamos a preguntarnos, oye, estamos recomendando dar cuidados paliativos y quién los va a dar. Entonces, comenzamos a hacer una búsqueda con mi equipo de trabajo y cuál es el mejor modelo para atender a estos pacientes complejos que venían al hospital del niño y que constituían una carga de más o menos, en ese tiempo, uno de cada cinco pacientes hospitalizados eran niños complejos y crónicos, con enfermedades potencialmente mortales. Entonces, actualmente es casi uno de cada cuatro hospitalizados. Tenemos 10.000 hospitalizaciones al año aproximadamente y estamos en el 27-28% de estos niños que se hospitalizan. En consulta externa no hemos sacado, hacemos también cerca de 300.000 consultas anuales, pero no hemos sacado el porcentaje de niños crónicos que acuden. Pero asumimos que debe estar más o menos paralelo porque la complejidad de servicios que ofrece el Instituto. Esta es la definición de cuidados paliativos pediátricos, donde consideramos al niño que tiene mente, cuerpo y espíritu, por más pequeñito que sea, un neonato o hasta un adolescente, tratamos a niños de 0 hasta 17 años, 11 meses, 29 días, hay que considerar esto y que cuando están afectados de enfermedades especialmente severas que pueden ser crónicas, degenerativas o agudas incluso, pero catastróficas y que dejan grandes secuelas, sufre el niño y sufre la familia. ¿Qué establecimos de requerimientos para el cuidado de estos niños? Que tenían que ser cuidados multidisciplinarios, especializados con servicios terapéuticos adicionales y servicios suplementarios de soporte a la familia, como era capacitación en cuidados especiales. Muchos de estos niños son dependientes de tecnología, son portadores de tráqueo, de gastro, muchos usan concentradores de oxígeno, las madres tienen que aprender procedimientos para atender a este niño, hay mucha consejería que hacer, soporte emocional es grande la carga emocional que tienen los padres, incluso a veces no soporte económico como tal, sino de ayudas que se les puede ir consiguiendo, por ejemplo, pañales, las leches especiales que tienen que usar. También era coordinar con los servicios de logística para que nos ayuden y que entiendan que teníamos que dar insumos y equipos especiales a estos pacientes, porque en la práctica, desde el punto de vista económico, no es posible tenerlos en casa si es que no se les da un soporte especial. Y otros requerimientos que podían ser educación y transporte, o sea, esto no hemos avanzado mucho, pero muchos de nuestros niños hemos hecho algunos contactos con colegios, para que los puedan recibir y no les tengan miedo, son niños, por ejemplo, portadores de tráqueo, son niños, por ejemplo, portadores de tráqueo, son niños, por ejemplo, le tienen miedo porque va al colegio, nosotros le protegemos, le decimos que no va a pasar nada con este niño, el niño puede acudir al colegio y completar o avanzar en su educación. En la parte de estadística, mundialmente se estima que 10 a 16 niños por cada 10.000 habitantes van a requerir cuidados paliativos, de estos el 30% van a ser por cáncer, pero el 70% va a ser por patologías complejas de naturaleza variada, puede ser neurológica, metabólica, genéticas, etc. ¿Cuál es nuestra experiencia? Por lo menos durante el 2018, el 88% de nuestros pacientes tienen patología compleja variada, la mayor parte neurodegenerativas y secuelares, como PCI severos, y el 12% son oncológicos, dentro de los cuales casi casi el 90% son neurooncológicos, pacientes con tumores cerebrales que son operados y ya no son tributarios de recibir ni radio ni onco, por lo pequeñitos que son, permanecen con nosotros hasta el final. ¿Cuáles son las categorías de niños tributarios de cuidados paliativos? Para conocerlos un poquito y en forma muy rápida, el grupo 1 son niños con situaciones que amenazan la vida y que un tratamiento puede ser curativo, inclusive dentro de esto se ubican todos los niños con cánceres o aquellos niños, por ejemplo, con cardiopatías complejas que pueden ser operados y se les soluciona el problema. Entonces, ahí pertenecen estas clases de niños. El segundo grupo son niños que tienen la posibilidad de muerte prematura, pero que con tratamientos pueden prolongarse la vida con buena calidad, como constituyen fibrosis quística y constituyen los niños con HIV, con los tratamientos actuales. Tenemos niños que ya se acercan a la edad de adultos de fibrosis quística y nos encontramos con el grave problema que no podemos hacer en la transición porque nos dicen, pero nosotros nunca hemos tratado fibrosis quística en los hospitales generales. Sí, pues no llegaban antes, ahora van a comenzar a llegar. Igual niños con parálisis cerebrales severas, ¿no es cierto? El tercer grupo de niños son niños sin tratamiento curativo posible, pero con tratamiento paliativo prácticamente desde el inicio. Son los niños portadores de enfermedades neurodegeneridas, enfermedades de errores innatos del metabolismo, que a veces nos llevan muchos años. Y el cuarto grupo son aquellos niños con enfermedades no progresivas, pero que se van complejizando en el transcurso del tiempo, como pueden ser los niños con parálisis cerebrales severas o niños con secuelas graves de enfermedades catastróficas, como pueden ser meningoencefalitis, torcia, etc. Entonces, dentro de este grupo de niños sabemos y somos conscientes que estos niños con necesidades complejas son, ante todo, por sobre todo, niños, ¿no? Y estos niños tienen que desarrollarse en su vida social, tienen que recibir educación y tienen que cubrir sus necesidades emocionales, emocionales espirituales, tanto como las médicas y las biotecnológicas. O sea, tenemos que comprender todo eso, porque a veces me dicen, pero si se va a morir, ¿para qué va a ir al colegio? ¿O por qué va a aprender? ¿O por qué tiene que tener una maestra especial? Oiga, el niño tiene que aprender porque ese es su negocio. Su negocio es jugar y aprender. Entonces tengo que proporcionarle eso hasta el día que se muera. ¿Ok? Entonces, a veces eso no se entiende ni entre los mismos colegas pediatras. Entonces, lo que queremos es que nuestros niños no nos digan, no quieren, saben que no somos dioses, pero quieren que los acompañemos y que no los abandonemos. Nosotros, la mirada de nosotros de cuidados paliativos es esta, ¿no? De los niveles de atención, no primario, secundario y terciario, sino el modelo de atención del enfoque paliativo por todo el personal del establecimiento. El enfoque paliativo es calidad de vida y alivio de sufrimiento en todos los pacientes, sean paliativos o no, porque este es un enfoque humanizante. Entonces, establecer los paliativos como un enfoque especial de atención que nos ayude a saltar de esta ola deshumanizadora en la medicina. El segundo nivel, los paliativos generales, generales en las especialidades donde son más frecuentes, neurología, cardiología, neurocirugía, neumología, tienen que empezar a hacer cuidados paliativos, tienen que tener el enfoque y reconocer aquellos signos y síntomas que tienen que ser tratados. Y el tercer grupo ya, los paliativos especializados, donde está el equipo que nos estamos formando y estamos haciendo experiencia para la atención de este paciente en las últimas etapas de su existencia. ¿Cuál es la experiencia de cuidados paliativos? O sea, tenemos nuestra misión, visión de cuidados paliativos, ¿no es cierto? Queremos liderar los cuidados paliativos pediátricos en el país como una visión. Nuestro modelo de atención es horizontal, intermulti y transdisciplinario, con atención continua, teniendo como centro el paciente y la familia, y brindar cuidados que se mantiene durante toda la vida del paciente, desde el diagnóstico hasta más allá de la muerte, porque sí hacemos apoyo en el duelo a la familia, con las familias que lo requieren y expresan querer sentir con nosotros. Incluso hay de estas familias que quieren ofrecerse después como voluntarias para soportar a otras familias en el tránsito de la muerte de sus niños. ¿Qué hicimos? ¿Cómo desarrollamos la unidad de cuidados paliativos? La desarrollamos en etapas. Primero la capacitación del equipo en cuidados paliativos, la constitución del equipo para el primer componente, que es soporte hospitalario. Igual que expresó el doctor Otoya, nosotros no tenemos camas de hospitalización, atendemos por interconsulta a los pacientes de todas las especialidades que hay en el hospital, cuando nos llaman y entrevistamos a los padres y vemos a los niños. El segundo componente fue consulta externa, y el tercer componente ya está desarrollado el soporte domiciliario. Ahora mismo mi equipo está haciendo, por ejemplo, una visita domiciliaria que lo hacemos especialmente a los pacientes que dependen de tecnología. Y esto es más o menos la producción. Desde la formación, prácticamente el 2015, porque en el 2014 muy poco, empezamos los atendidos y las atenciones que ha ido subiendo en forma geométrica, y ya estamos prácticamente desbordados. Muchos de nuestros pacientes, casi casi la mitad, tanto los pacientes de alta como fallecidos, son de provincias, son bastante de provincias. Y estas son las atenciones que venemos dando por años, desde 2015 hasta la fecha. Estos son los pacientes que tenemos en consulta, que hay algunos que arrastramos porque son hospitalizados crónicos, que atendemos en hospitalización, mejor dicho, esta barrita de acá, que están del 2016, 2016, 2017 y los seguimos viendo en 2018, que generalmente son pacientes dependientes de ventilación mecánica invasiva. Y aquí está, cómo están nuestros pacientes por grupos de enfermedad, con los primeros, segundo y tercer y cuarto grupo que describimos, la barrita amarilla son los fallecidos, la barrita celeste son los hospitalizados, y esta barrita ploma son los fallecidos. Este, altifallecidos, cómo hemos ido variando la atención por los grupos profesionales, ahora tenemos más enfermeras que nos permiten dar mayor cantidad de atenciones sobre las que hace el médico. Y estos son algunas de las cosas que tenemos, tenemos pacientes con equipos biomédicos proporcionados que hemos tenido que agenciarnos para tener, porque esto no lo compra el Estado para los pacientes para uso domiciliario, estos son para uso domiciliario, o sea, les van los pacientes con su BIPA o CIRCIPA, se va con su concentrador de oxígeno, con sus tiradores de crecciones, con su corchón anti-escaras, etcétera, para poder seguir la atención. En la práctica instalamos un pequeño hospital en la casa, pero tenemos problemas, dentro de los problemas está que los equipos son obtenidos por donación y el mantenimiento de ellos también tiene que ser por donación, porque para poderlos prestar no podemos registrarlo en el marquesí de bienes del hospital, porque después no lo podemos sacar. Hay una incongruencia legal horrorosa, el Estado quiere sacar a los pacientes, pero no hace nada para sacar a los pacientes, entonces nos origina grandes problemas, existen grandes barreras legales, hay mucha dificultad cuando derivamos a los pacientes a su lugar de origen porque no comprenden y no quieren atenderlos, incluso en el mismo Lima. Pacientes que tenemos contra la queostomía, que pueden tener alguna emergencia, no los tocan, los derivan, entonces nos lo derivan a nuestro hospital, y a veces están más allá del URI, en Villa María del Triunfo, en la parte última, y todas esas cosas, y nos lo siguen derivando. No existe para nosotros en la práctica redes de atención. No existen una serie de requerimientos logísticos para atender a estos pacientes. Y finalmente es eso, lo que tratamos es de hacer lo que decía Cicely Sander, es atenderlo porque nuestro niño nos importa por él mismo, nos importa hasta el último momento de tu vida, y queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarle a morir en paz, pero antes de eso, vivir hasta el día en que muera. Muchas gracias. A continuación invitamos como siguiente ponente al doctor Roberto Carvajal Wolker, representante de la Unidad de Cuidados Paliativos Geriátricos de la Fuerza Heria del Perú, para que nos dé su ponencia, y recibimos también con aplausos. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, después de escuchar, cuando vi el programa que estaba después de Virginia, ya sabía que tres cosas me iban a pasar, ¿no? Primero, sentimiento de profunda admiración, siempre reconozco con ella. Segundo, salimos tremendamente emocionados todos por el tema que nos presenta. Y tercero, tremendamente motivados. Ajá, muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar un poco lo que venimos haciendo desde el año 2007 en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fuerza Aérea. En ese tema de políticas y modelos. Voy a comenzar por el tema del modelo de atención. Y quiero comenzar diciéndoles que, obviamente, hay una motivación para hacer cuidados operativos en geriatría, y la motivación es esta. Que en la Fuerza Aérea, el envejecimiento poblacional ha sido realmente desbordante. Estamos alrededor del 25.8%. Quiere decir que uno de cada cuatro afiliados al Sistema de Salud de la Fuerza Aérea es adulto mayor. Eso, de alguna manera, se correlaciona con el tema del país. Estamos alrededor del 10%, aproximadamente, de adultos mayores. Sin embargo, nosotros estamos ya en 25. Superamos inclusive el promedio nacional y el promedio incluso de Estados Unidos por ser un tipo de población muy particular, inmerso en un sistema de salud muy especial, y entonces nuestro envejecimiento poblacional es mayor. En el mundo, la realidad es más o menos similar. Estamos alrededor del 10% aproximadamente en nuestra parte del mundo. Y entonces, esta realidad de envejecimiento poblacional nos planteó la necesidad de ver a los pacientes oncológicos y también brindar cuidados operativos no oncológicos. ¿A quiénes brindamos este tipo de cuidados paliativos? Aquellos pacientes, pues, con palla cardíaca, EPOC, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, en estadios avanzados, insuficiencias renales, en fin, hepáticas, que tienen ya criterios de terminalidad por estar en última etapa de enfermedad y que requieren también los cuidados paliativos tanto como los pacientes oncológicos. Y entonces, cuando en el 2003 fuimos a hacer una capacitación fuera del tema de cuidados paliativos, y ya estábamos como geriatras en ese momento, nos dimos cuenta que los cuidados paliativos y la geriatría podían enlazarse de una manera muy especial y particular. Y entonces, nosotros lo que planteamos fue hacer un modelo de cuidados paliativos especializados en el tema de geriatría, en el tema de pacientes adultos mayores. Y para eso nos íbamos a soportar en el modelo geriátrico que ya teníamos. O sea, los geriatras atendemos bajo un modelo de atención que está basado fundamentalmente en la atención por niveles. Y no hablamos nuevamente de nivel 1, 2, 3, los niveles hospitalarios clásicos, sino hablamos de un nivel de atención como respuesta a la necesidad de un paciente. El paciente postrado en casa tiene que ir, la atención domiciliaria tiene que ir hasta la puerta de su domicilio para poder atenderlo. El paciente que tiene enfermedad aguda va a una unidad de agudos, el paciente que tiene un problema de pérdida de su funcionalidad tiene que ir a una unidad que tenga fines de rehabilitación. Y es así que cada paciente adulto mayor tiene un nivel de atención determinado en la práctica geriátrica. Y en eso nos íbamos a soportar. Y además, el modelo geriátrico cuenta o siempre trata de contar con todos los profesionales posibles del equipo de salud para poder atender al adulto mayor de una manera integral. Y entonces, ante esta necesidad y ante el gran volumen de adultos mayores, planteamos el modelo de cuidados operativos especializados en geriatría basado en la atención por niveles. Teníamos ya en nuestro centro geriátrico todo lo que está en blanco, hospitalización, nuestra cama de agudos, atención domiciliaria para pacientes postrados. Ya veíamos pacientes paliativos no oncológicos. La sección de hospital de día con un fin eminentemente rehabilitador con terapistas fisio-ocupacional, psicóloga, nutricionista, en fin, la sección de consulta externa. Y esto que está en otro color es parte de los niveles de atención de geriatría pero que en la fuerza de área todavía no contamos, están en proyecto. A esto que ya teníamos como servicio de geriatría, como centro geriátrico, le añadimos en el nivel hospitalario la unidad de cuidados paliativos con camas asignadas propias y con personal propio para atender a los pacientes paliativos oncológicos y no oncológicos y le adicionamos hace algunos años una unidad paliativa oncológica. Es decir, a los pacientes que ya veíamos desde el punto de vista no oncológico, le agregamos una unidad especial para ver solamente los pacientes de tipo oncológico. Y finalmente, hace poco tiempo hemos aperturado un consultorio de control sintomático porque es decir, los pacientes paliativos iban a esta área de consultorio de geriatría pero no tenían una atención diferenciada. Entonces hoy hemos podido constituir de estos tres niveles de atención hemos podido enlazarlos en un sistema interconectado que permite brindar al paciente tributario de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos los tres niveles que pueda tener la parte domiciliaria la unidad de paliativos y el consultorio externo especializado y diferenciado que permite una atención mucho más integral de estos pacientes. Vemos que vamos a domicilio con las unidades en esta unidad hospitalaria que tiene algunos cambios y aspectos diferentes a una unidad tradicional que permite a los pacientes llevar santos decorarlas fotos entre comillas arruinamos la infraestructura de nuestra habitación durante la estancia hospitalaria y luego la reponemos nuevamente porque no interesa lo que tenga que llevar el paciente lo lleva a su domicilio hemos tenido cosas bastante inusuales. Entonces esto es lo que estamos haciendo y el otro soporte que le hemos dado aparte de los niveles de atención de geriatría que le han entregado un soporte a los cuidados paliativos en geriatría es el tema del equipo interdisciplinario y para esto el médico geriatra está ahí soportando como base el psicólogo para ver la parte emocional la asistenta social terapista físico terapista ocupacional la nutricionista el odonto geriatra la enfermera todos involucrados en la atención del adulto mayor y es que la importancia de tener un terapista físico en una unidad de cuidados paliativos es fundamental todos sabemos lo que duele estar echado varias horas horas no nos imaginemos lo que debe estar echado en una cama durante días semanas o meses la importancia del terapista físico en la atención de cuidados paliativos es fundamental y este equipo interdisciplinario de una gran variedad de profesionales termina soportando el eslabón más importante de los cuidados paliativos que es el binomio familia cuidador todos estamos abocados para poder trabajar con este grupo con este grupo con este binomio que es realmente pues el más importante y el que nos puede permitir generar una calidad de atención y es importantísimo cómo vemos la diferencia entre un paciente y una familia que ha sido tributario de cuidados paliativos y los que no han sido tributarios de cuidados paliativos como al momento de fallecer el paciente que no ha sido tributario se genera una gran angustia giran a mirar a la enfermera hay gritos llantos sufrimiento estrés mientras que un paciente y un binomio paciente familia cuidador que ha sido atendido por un niño de cuidados paliativos gira le hice a la licenciada creo que mi familiar ya se fue con toda la tranquilidad no hay esa angustia ese sufrimiento y entonces todo el trabajo estar enfocado en este binomio es lo que nos va a permitir realmente entregarle a esa familia que está sufriendo una atención de calidad entonces por supuesto no voy a explicar esto no se preocupen lo que les quería explicar con esto es que la geriatría tiene una herramienta fundamental que es la que cuando yo recibía las primeras nociones de cuidados paliativos allá por el 2003 decía esto tiene que encajar en el servicio y es que los cuidados paliativos hacen una evaluación integral del paciente perdón la geriatría es una evaluación integral del paciente adulto mayor de diferentes etapas con diferentes escalas el área funcional mental física no se preocupen como les digo no lo voy a explicar aquí está más chiquito evaluamos toda la parte cognitiva mental social emocional espiritual con escalas validadas desde el punto de vista geriátrico entonces entregamos esas escalas validadas desde el punto de vista geriátrico a la atención de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos y eso ¿en qué nos sirvió? ¿qué nos permite esa BGI como herramienta de la geriatría para los cuidados paliativos? nos permite una mejor toma de decisiones nos permite definir claramente cuando limitar o reorientar como es el término correcto recuerden siempre lo digo limitar el esfuerzo terapéutico nos genera problemas legales los esfuerzos terapéuticos no se limitan el término es reorientación del esfuerzo terapéutico los esfuerzos terapéuticos se reorientan y es algo que no podemos colocar en la historia siempre lo recalco porque vamos a terminar con problemas médicos legales en algún momento entonces coloquemos reorientación del esfuerzo terapéutico y es en esta BGI en la que nos sustentamos para poder entregarle a los pacientes una mejor toma de decisiones entonces seguimos teniendo una gran cantidad de pacientes oncológicos versus los pacientes no oncológicos en el tema de cuidados paliativos y tratamos de cubrir todas las necesidades físicas y emocionales tratamos de normalizar el proceso de la muerte y hacer que la muerte suceda en domicilio rápidamente como pacientes oncológicos aún no tenemos la estadística de cuidados paliativos así que les voy a entregar algo que normalmente se le entrega o que le tenemos que entregar a los que hacen gestión en salud los gestores en salud las autoridades tienen que entender que nuestra unidad de cuidados paliativos es humana genera bienestar da una muerte mil cosas podemos explicarles pero lo que tenemos que explicarles a ellos es que además es costo efectivo eso es lo más importante y aquí la muerte vemos como esta es muerte súbita por X motivos infartos en fin cualquier cosa y aquí es la muerte de paciente terminal acá tenemos lo que cuesta estar hospitalizado y lo que puede costar atenderlo en domicilio y no solamente cuesta menos atenderlo en domicilio sino que cuando yo atiendo a los pacientes en el domicilio versus los pacientes que lo atienden en la atención hospitalaria clásica sin ir a su domicilio lo que estoy haciendo es que este paciente un 88% va a desear morir en casa mientras que si yo no lo atiendo en domicilio y siempre lo recibo en el hospital el paciente de hospital no va a querer fallecer en domicilio va a regresar siempre al hospital generando un tremendo incremento de costos lo otro que tenemos que decirles es que sirve los síntomas tratados en atención domiciliaria son mejor abordados y tienen mayor impacto que aquellos síntomas tratados en la atención hospitalaria aún siguiendo en cuidados paliativos entonces nuestros servicios de atención domiciliaria son costoefectivos además de ser humanos y de todo el tema que nosotros conocemos como paliativistas son costoefectivos y eso es lo que tenemos que demostrar para poder seguir creciendo en cada uno de los niveles en cuanto a política de cuidados paliativos la visión que tenemos es que la política de cuidados paliativos tiene que estar soportada fundamentalmente en el acceso a los medicamentos que tenemos un serio problema en acceder a estos medicamentos seguimos teniendo promedios tan bajos de miligramos de morfina per cápita comparados con el resto de la región que realmente da vergüenza mostrar estas cifras entonces el primer fundamento es este el acceso a los fármacos lo siguiente es capacitación del personal de salud y capacitación de los familiares de la población o sea la población tiene que entender lo que son los cuidados paliativos porque hablar de cuidados paliativos cuando el paciente ya tiene el problema es más complicado cuando tú lo sensibilizas previamente en la fuerza aérea estamos saliendo en un programa de geriatrización de la fuerza aérea en donde vamos a capacitar en geriatría a diferentes centros de provincia de nuestro sistema de salud pero también hacemos charlas con la familia sobre envejecimiento y sobre cuidados paliativos entonces estamos haciendo una difusión en la población de nuestro sistema de salud que va a permitir que a cada unos años podamos tener gente que esté mucho más abierta hacia la posibilidad de cuidados paliativos y que eso vaya en beneficio de los pacientes pero definitivamente el pilar más importante es hacer que los esfuerzos que estamos haciendo grupales en la FAB en el niño y en los diferentes lugares poco a poco se vayan consolidando en unidades verdaderamente constituidas y ese es el esfuerzo que debemos tener todos los esfuerzos son valiosos están abriendo personas que están haciendo cuidados paliativos en diferentes hospitales de manera aislada y esos son los esfuerzos más valiosos esos son los esfuerzos que realmente van a cambiar la realidad de cuidados paliativos que tenemos no los que hacemos de repente en un hospital nivel 3 sino los esfuerzos que se hacen en domicilio que se hacen en hospitales más pequeños y para eso necesitamos capacitación acceso a fármacos y consolidar nuestros esfuerzos grupales voy terminando a qué me refiero con consolidar los esfuerzos grupales en que las unidades de cuidados paliativos para poder generar acreditación y garantía necesitan pasar por etapas necesitamos presentar el proyecto por supuesto que lo hicimos en el 2006 necesitamos tener una fase inicial inicial el trabajo clínico lo hicimos en un par de años luego una fase de consolidación interna ¿qué quiere decir esto? que tú le puedas decir a la persona al profesional que está a tu costado que le vaya que le tiene que pasar un opioide un paciente que tiene 6-4 y que no se asuste y que no te mire y que no tenga la intención de ir a llamar al fiscal para denunciarte eso forma parte del consenso interno y eso tiene que tener un trabajo que no es de un día los señales de cuidados paliativos tienen que tener lograr ese consenso interno para que su grupo esté enfocado en el mismo objetivo lo otro es la fase de consolidación externa es decir salir a las oficialidades explicarles lo que hacemos que dejen de llamarnos mortorios o en fin o todo ese tipo de denominaciones que generalmente nos quieren dar los cuidados paliativos y convencerlos de lo que estamos haciendo hace poquito tenemos un paciente que está en una falla renal que va a diálisis prácticamente diario cada vez que va a diálisis se hipotensa termina mal todo el día está descompensado y cuando en la noche se comienza a descompensar y duerme al día siguiente están llevando diálisis y entonces la familia ya pidió que el paciente está sufriendo día a día y que no está tolerando la diálisis y ha decidido no continuar con la diálisis y el médico de la especialidad correspondiente lo que le ha dicho es prácticamente hacerle sentir como que están matando al familiar como que están generando y entonces la familia entra en conflicto entonces mientras nosotros estamos tratando de convencer del que el tema de cuidados paliativos puede ser una opción por otro lado tenemos gente que todavía no está y en ese proceso estamos hemos avanzado bastante pero aún tenemos algunos lunares en el hospital ya son muy pocos pero la gran mayoría de gente ya está convencida que lo que estamos haciendo en la unidad está bien y por último la fase avanzada en la que tenemos que comenzar a formar personas que la gente rota en las unidades que la gente se vaya capacitando y comencemos a hacer investigación solamente cuando terminemos esto podemos estar realmente consolidados nosotros hemos participado ya en la formación de 180 profesionales la mayoría médicos geriatras o residentes de geriatría y médicos de familia que han rotado por la unidad en los cuales muchos de ellos hemos logrado sembrar el bichito de los cuidados paliativos en estos 11 años que tenemos de trabajo y ellos están ahora abriendo y haciendo iniciando actividades de cuidados paliativos en los diferentes lugares donde se puedan trabajar entonces la idea es sembrar ese bichito con lo que podemos hacer para poder difundir y lo otro es que creemos que somos un modelo relativamente innovador en América Latina que genera la mezcla de lo que es la geriatría y los cuidados paliativos como una como una sinergia que permite que los pacientes se vean beneficiados termino ya esta es nuestra unidad de cuidados paliativos la parte espiritual siempre está presente lo que el paciente necesite está en la unidad siempre en todo momento esta foto es de la doctora Cate que los acompañará el día de mañana ganadora de un concurso con esta fotografía a nivel de América Latina nuestra unidad tiene ambientes que le permite al paciente salir del ambiente clásico típico hospitalario esta es nuestra sala de brindar malas noticias es una sala especialmente implementada para poder generar en el paciente un ambiente y la familia un ambiente distinto para comunicar esas malas noticias como les decía podemos llevar lo que deseamos el santo que queremos la foto que queremos lo que sea bueno muchísimas gracias por su atención buenos días muy agradecido a todos los organizadores de este gran congreso los felicito y les traigo el modelo con el que nosotros trabajamos nosotros hace ya este 20 años se formó la unidad de COPOES que el control post hospitalario especializado y con esto hemos tenido y con esto hemos tenido la oportunidad de poder atender muchos pacientes pertenecientes a la red de Baleati el hospital que ustedes ya conocen es muy grande y la necesidad se creó debido al exceso de pacientes que teníamos y la falta de cama hospitalaria entonces nosotros contamos con la autorización de la central general de prestaciones con 1500 horas extras y tenemos también la atención de profesionales especializados y hay un personal contratado desde el diciembre de 2013 que es el que nos ayuda actualmente para cumplir con nuestra tarea nuestra función básicamente a diferencia de lo que estaba escuchando con nuestros anteriores ponentes es a nivel de domicilio el hospital cuenta con unidades de dolor el servicio de oncología y otros servicios de donde provienen todos los pacientes que nosotros atendemos la atención que se brinda es como es especializado a pacientes de alta precoz que pueden ser niños o adultos actualmente es más adultos debido a la falta de pediatras que tenemos la parte paliativa tenemos pacientes con cáncer en la fase terminal que está a cargo de un equipo multidisciplinario el familiar y el paciente conformando un trinomio y el paciente no oncológico que son los niños con secuelas de fibrosis pulmonar preparándose para la transample pulmonar ventilación mecánica y secuelas neurológicas nosotros dependemos de la gerencia clínica y este es el cuadro que tenemos el organograma estructural que nosotros mantenemos es el siguiente ese es el área de copoes que está situada al costado de la capilla y cuenta con 111 metros cuadrados que no sé si es suficiente y los objetivos es mejorar el soporte de la atención domiciliaria al alta del paciente como paciente especializado mejorar el uso del recurso de cama hospitalaria al disminuir la estancia brindar atención personalizada y oportuna con un equipo multiprofesional fomentar la formación y prevención de la salud y mejorar la imagen institucional estamos organizados con médicos enfermeras nutricionistas trabajadores técnicos de enfermería y la atención que brindamos como ya había mencionado es a pacientes adultos mayores a pacientes no oncológicos y a pacientes adultos mayores con enfermedades de cáncer en fase terminal desafortunadamente muchas veces como ustedes ya lo han mencionado anteriormente no tenemos la capacidad de que sean derivados adecuadamente porque una vez que el paciente se diagnostica ya debería estar atendiéndose con nosotros porque es quien entra ya en la fase paliativa no debemos esperar que el paciente ya esté agonizante para poder darle la atención que él merece en su domicilio el equipo que ya les había mencionado los procedimientos que tenemos en la visita médica atención de tecnólogos que ahí tienen nuestro equipo las funciones que realizan en domicilio con diferentes tipos de pacientes los procedimientos de nutrición que es las dietas fórmulas los procedimientos de psicología que es asistir a la familia y darle soporte que necesita trabajo social que determina los problemas que pudieran existir a nivel familiar las funciones y dar la consejería nacional necesaria el procedimiento del técnico de enfermería que es recoger y almacenar los productos y entregárselo a los pacientes o a las enfermeras de acuerdo a lo que necesitan nosotros afortunadamente contamos con un soporte logístico que nos permite darles el material en todo lo que podemos porque hay cosas que tampoco no podemos como por ejemplo el oxígeno que el hospital lo brinda como relleno del balón de oxígeno que el paciente compra acá tenemos nuestro profesional de nutrición psicología atendiendo a los pacientes trabajo social en las tareas de motivar a la familia y al paciente y los procedimientos de enfermería que ustedes pueden ver que son muy variados como colostomías curación de secreciones cuidado de secreciones cambio de y demostración de nebulizaciones curación de ulceras de presión los usos de infusores elastomédicos que nos ayudan bastante porque eso nos permite atender al paciente en domicilio cada 7 días que se carga el infusor y eso nos permite que la enfermera no tenga que ir todos los días y la familia aprende a manejar porque hay una consejería y un entrenamiento para todos los familiares en domicilio acá tenemos las enfermeras acá está cargando su infusor y la enfermera con el paciente en los procedimientos administrativos que muchas veces no los tomamos en cuenta son muy importantes porque ellos son los que recepcionan al paciente tienen que verificar que el paciente esté en el sistema pertenezca al seguro sea de la red de Bagliati porque solamente estamos atendiendo ahora ya nos han limitado con la red de Bagliati y poder interconectarnos y hacer las llamadas necesarias a través de este servicio que brindan nuestros administrativos para que el paciente pueda llegar a nosotros tenemos dos tipos de modalidades la especializada que son los pacientes que salen de alta para completar su tratamiento que son pacientes que no son oncológicos que tienen enfermedades agudas o crónicas que se han reagudizado e ingresan al hospital vienen por interconsulta de los diferentes sistemas del hospital llegan a Copoes verificamos el domicilio real porque muchas veces nos dicen vivimos aquí al frente del hospital como papel pero luego el paciente realmente lo llevan hay veces al RIMAC lo llevan a Carabahillo y ahí desafortunadamente no tenemos acceso para llegar se le da la conformidad y de acuerdo a la interconsulta se le brinda al profesional que ellos necesitan y la parte paliativa que también vienen de los diferentes servicios del hospital deben venir con una interconsulta y deben venir con una referencia se hace el mismo sistema de explicación y se les manda la unidad de referencia que los acredita como pacientes que ya van a quedar a cargo de nosotros porque una vez que el paciente llega con nosotros por esa modalidad pierde las atenciones de consulta externa en el hospital salvo que venga por emergencia o se le genera alguna interconsulta pero ya no se evita la duplicidad porque antes teníamos el sistema y los pacientes seguían viniendo ambulatoriamente porque se supone que es un paciente que ya no está en condiciones de estarse trasladando porque en casa se les toma las muestras de sangre se les da la medicación y todo lo demás esto es lo que les decía ahí está la interconsulta y la hoja de referencia que nos mandan y este es el cuaderno donde se anotan todos nuestros pacientes aparte del sistema como ustedes pueden ver las atenciones que COPES realiza cada año han ido aumentando y más que nada a partir del 2013 en que se consiguió contratar un equipo propio del hospital de un personal los pacientes que son atendidos en COPES en general versus los pacientes paliativos de 35% es más o menos lo que los pacientes oncológicos que nosotros recibimos es que a veces muchas veces no lo mandan cuando deberían de mandar a veces lo refieren y al día siguiente el paciente llegamos y luego estamos haciendo certificado de función las neoplasias como anteriormente ya lo habían mostrado nuestros compañeros por años van variando y son entre cáncer gástrico pulmonar de colon páncreas y próstata de acuerdo a como hayan sido referidos del hospital no es la comparación con lo que es mundialmente pero esas son las neoplasias que más frecuentes nos mandan y después como refería el doctor que es importante demostrarles el ahorro se les demuestra que tenemos alrededor de 20 millones como ahorro en relación a un paciente que quedase hospitalizado porque una cama está alrededor de 600 800 soles y si el paciente pasa a UCI está como 1200 la cama y el costo por día va sumando y a las finales sacamos la cuenta calculando en un periodo de 7 8 días de hospitalización que cuando son pacientes paliativos nosotros sabemos que realmente es mucho más el el tiempo que demoran hospitalizados y si se aferran al sistema de hospitalización es más difícil que lo podamos sacar y el costo se eleva aparte de que hay problemas de infecciones intrahospitalarias y todo lo demás que complica más la estancia del paciente los distritos los distritos que nosotros vemos generalmente son de la red Rebagliati aunque a veces tomamos algunos de San Miguel que ya le corresponderían a Sabogal algunos de Cercado de Lima y Breña que tampoco no nos corresponden pero bueno estamos más o menos vecinitos nosotros también nos preocupamos en la capacitación docencia e investigación promovemos los profesionales de salud tanto los nuestros como de la sede como de otras sedes vienen a rotar con nosotros promovemos la formación de cuidadores para la atención de paciente hay reuniones académicas y discusión de casos problemas y las charlas a los familiares y los pacientes por el equipo multidisciplinario que se lleva a cabo una vez al mes en el hospital participamos en la feria de la salud donde se se explica a los familiares este es el modelo por ejemplo del infusor que utilizamos es un modelo grande porque en realidad es una cosa pequeñita de 5 centímetros que se le coloca por 7 días y ahí participamos dando información correspondiente a los familiares es un evento que se hace anualmente en el hospital también hay la capacitación del personal tanto la interna dentro de las aulas del hospital como la externa por congresos o cursos a los que tenemos que asistir acá podemos ver a la terapista que da las charlas acá está el nutricionista que ha tomado con los familiares y están dando la charla a los familiares y los planteamientos implementar una unidad de hospitalización que es lo que nos falta como felizmente tiene el personal de la FAP y que pueden albergar a los pacientes para poderlos realizar procedimientos sencillos como una paracentesis que antes la hacíamos en domicilio pero luego garantía la calidad nos dijo no es muy muy riesgoso pero bueno este estabilizar titular al paciente y brindar charlas educativas estamos tratando de implementar la telemedicina en algún momento contamos con algún grupo de cada Cayetano que fue con unas tablets y se le dejaba a los pacientes para poder ir inscribiendo los dolores las molestias que pudieran presentar y se comunicaban con nosotros bueno la telemedicina la hacemos nosotros a través de Whatsapp ahora tenemos que promover la formación de los profesionales en salud en la atención domiciliaria continúa con la formación de los cuidadores y continúa con las reuniones y la coordinación para una mejor atención a los pacientes acá tenemos el equipo que era inicialmente el personal de Copodes en el 1998 que se formó y luego a partir del 2013 este equipo creció y tenemos básicamente buena cantidad de terapistas como ustedes han visto en los cuadros anteriores que les he presentado esas son las variaciones del personal que hemos tenido en el hospital que actualmente ha disminuido son los profesionales que trabajan con nosotros como horas extras porque les dije que teníamos trabajadores de horas extras y trabajadores propios del hospital y han ido disminuyendo porque bueno ustedes saben el ritmo de vida es más agitado el tráfico se ha vuelto terrible y las condiciones económicas que les brindan tampoco no es la más adecuada este es el equipo que tenemos propio del hospital tenemos médicos de familia médicos geriatra nutricionistas enfermeras psicólogos una psicóloga trabajadores sociales y nuestro grupo de terapistas bueno ustedes saben que la importancia de la atención domiciliaria y ambulatoria es que contribuye a disminuir la carga de las enfermedades en los países en desarrollo existen estudios que indican que hay pacientes cuya enfermedad puede ser manejadamente atención ambulatoria y esto es lo que nos compete a copo es la competencia el compromiso con los pacientes y con nuestro hospital la confianza la compasión y la conciencia porque hay tres cosas que nunca debemos perder la fe la esperanza y el amor muchas gracias agradecemos a la doctora por su ponencia felicito a los organizadores de este evento y les agradezco la gentil invitación pues bueno yo les voy a hablar de la experiencia de Adamo Adamo que es Adamo en primer lugar es un acrónimo para el nombre de atención adulto mayor y oncológicos personas con cáncer este es un programa del gobierno regional de Callao y bueno estoy aquí para contarles un poco lo que somos y lo que hacemos diez minutos a lo mejor nos van a quedar un poco cortos pero bueno intentaremos compartir con ustedes nuestra experiencia Adamo en realidad la misión de Adamo es proporcionar atención interal domiciliaria domiciliaria somos un programa exclusivamente domiciliario dirigido a adultos mayores y pacientes oncológicos como su nombre lo indica y abarcamos básicamente aspectos psicológicos sociales y familiares y obviamente los temas asistenciales que son de primordial importancia básicamente lo que hacemos está en concordancia con lo que la OMS plantea como cuidados paliativos básicamente estamos hablando de calidad de vida enfermedades amenazantes manejo de sufrimiento y abarcando aspectos psicológicos sociales y familiares aleativos como bien sabemos no busca ni alargar ni acortar la existencia simplemente darle calidad de vida hasta el último minuto al paciente y a su familia ahora en Adamo nos basamos en dos pilares uno obviamente el tema asistencial por un lado y otro el de gestión ¿no? y dentro dentro de lo que es lo asistencial pues a su vez tenemos tres elementos importantes ¿no? una atención inclusiva la Adamo es un tema también social es decir estamos dándole atención a las personas más desvalidas con menores recursos de la región Callao tenemos una población objetivo de más de un millón de habitantes tenemos una casuística bastante alta aún aún por elevarse yo creo que podemos mejorar el nivel de cobertura y de atención ya les mostraremos algunas cifras para que ustedes mismos juzguen por sí mismos es el único programa del Perú y de la región de América Latina y esto lo he contrastado con colegas de otros países que brinda 24 horas de atención 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año tenemos cobertura 24 horas ahora el planteamiento digamos nuestra visión a mediano plazo es que probablemente nos mantengamos dentro de las de 8 de la mañana a 8 de la noche y de 8 de la noche a 8 de la mañana tener un personal médico probablemente que pueda hacer una especie de telemedicina a nivel telefónico la central telefónica estaría activa recibiríamos llamadas manejaríamos lo manejable telefónicamente y programaríamos para las 8 horas sucesivas esa es digamos la visión que tenemos a mediano plazo bueno como les digo tenemos dos brazos los oncológicos y los no oncológicos en los cuales vemos básicamente pacientes adultos mayores con diversos grados de dependencia ahora ¿cómo hacemos esto? pues bueno a nivel operativo somos primer nivel de atención aunque cuando hablemos de las herramientas de gestión y de convenio que tenemos con CIS y Sal veremos que estamos contemplados por el CIS como segundo nivel y luego les contaré por qué tenemos coordinaciones con hospitales de mayor complejidad básicamente el Carrión San José el de Ventanilla pero nuestro principal aliado desde ahora les comento es el hospital Carrión con quien hemos logrado una sinergia magnífica que además es una experiencia que yo creo puede replicarse este modelo de atención domiciliaria creo yo que es replicable y de hecho la interacción con los hospitales del área de influencia también ahora en cuanto yo les comenté al principio Adamo tiene dos pilares el de gestión y el asistencial pues en el tema asistencial a su vez hemos hecho dos grandes apuestas una comunicación la comunicación directa honesta empática que el paciente y la familia especialmente bueno la familia sepa en qué situación está su paciente temas de diagnóstico y de pronóstico está demostrado hay estudios diversos que demuestran que el nivel de información de la familia está directamente relacionado o inversamente relacionado al encarnizamiento terapéutico es decir una familia mientras más informada está el riesgo de encarnizamiento terapéutico para el paciente va a ser mucho menor pues van a saber a qué atenerse van a saber qué esperar incluso no sólo el tema de procedimientos innecesarios basados en sobre expectativas sobre expectativas que a su vez se basan en desinformación una familia que no está bien informada puede tener sobre expectativas sobre ciertos tratamientos que al final en momentos críticos o finales harán que este paciente acabe en emergencia acabe hospitalizado e incluso en casos extremos en UCI y al final el pronóstico no va a cambiar simplemente la forma de morir que pudo ser tranquila en casa alrededor de los suyos cambió a un hospital probablemente instrumentalizado incluso incubado todo eso se revierte o se reduce notablemente con una buena información a la familia y en ese sentido bueno les comento nuestras cifras por ejemplo hay indicadores que aquí no tenemos todavía de muerte hospitalaria por ejemplo es un indicador hasta cierto punto negativo en cuidados paliativos nosotros tenemos en Adamo nuestra tasa de muerte hospitalaria algunos meses es cero y como comprenderán en un servicio de cuidados paliativos en una unidad oncopaliativa y de pacientes terminales la muerte es algo cotidiano el 99% incluso hay meses que el 100% de los decesos serán en el domicilio y esto se debe a que la familia tiene información adecuada para tomar las decisiones adecuadas en el momento que corresponda bueno y la otra apuesta de Adamo también es protocolización en Adamo tenemos protocolizado o vamos camino a protocolizar desde la primera llamada de incorporación hasta el duelo pasando obviamente por todos los aspectos clínicos y terapéuticos propios de la especialidad y propios del manejo de un paciente de alta complejidad como son los oncológicos terminales bueno acá hablando un poco de las sinergias que tenemos básicamente con el carrión pues la historia de esta sociedad de esta sinergia es un poco curiosa normalmente empezamos a nivel institucional con documentos informándoles oiga mira que tenemos el programa Adamo coordine usted director con sus médicos para que empiezan a transferirnos a referirnos pacientes esto no funcionaba al final como es que empieza esta especie de sinergia casi relación simbiótica diría yo pues empezar a observar en oncología en especial valga comentar soy oncólogo clínico y especialista en paliativos tengo mucha cercanía con el servicio de oncología un poco por la especialidad un poco por amistad el servicio de oncología empezó a notar que pacientes de características terminales o paliativos es decir que más estaban por manejo sintomático acudían con mucho menor frecuencia de la habitual a la emergencia y empezaron a ver que estos pacientes eran manejados por nosotros al final lo que no se logró a nivel de gerencia se logró a nivel de servicios entre servicios empezamos a coordinar transferencias es decir cuando ellos tenían pacientes que ya consideraban que no eran tributarios de tratamiento curativo pues nos notificaban que iban a ser transferidos a su domicilio nos informaban del caso incluso nos salvaban pequeños resúmenes y nosotros continuamos el tratamiento a nivel domiciliario y esto ya es algo continuo ahora ¿por qué? pues como muchos de los que me precedieron han comentado es costo eficiente finalmente un paciente ni manejado a nivel domiciliario es un paciente que no acudirá a la emergencia es un paciente que con menor frecuencia será hospitalizado y obviamente que también con mucho menor frecuencia acabará en UCI un poco también porque la familia ya va a estar informada incluso en el caso extremo de que sea hospitalizado pues esta familia ya está enterada del pronóstico ya está enterada de lo futil que sería instrumentalizarlo entonces incluso en pacientes hospitalizados y esto está referido por estudios los cuidados paliativos domiciliarios disminuyen la tasa de hospitalización la tasa de uso de emergencias la tasa de hospitalización y los hospitalizados disminuyen la tasa de empleo de servicios de cuidados intensivos intermedios entonces esas son las razones por las cuales tenemos tan buena química con el hospital Carrión en especial bueno la comunidad el otro pilar comunicación información lo que les decía capacitación directa a los cuidadores y las familias empoderamiento para que ellos estén a cargo se hagan cargo de su paciente y de tratamiento evidentemente una comunidad domiciliaria no puede estar las 24 horas todos los días ahí por lo tanto la familia tiene que organizarse para darle un manejo adecuado al paciente seguir las indicaciones básicamente en el tema de gestión bueno tenemos una serie de elementos la región directorial la institución en RENAES MOF tenemos herramientas habituales de cualquier unidad y guías de práctica clínica esto como les comenté anteriormente es parte de nuestra casi obsesión por protocolizar por capacitarnos yo soy médico especialista que dirige la unidad de oncopaliativos pero tenemos médicos que la mayoría son médicos generales que están bastante bien capacitados en ese sentido hacemos un trabajo bastante constante bastante intenso para manejar un mismo idioma ¿qué hacemos? somos una unidad especializada donde cada quien hace lo que cree pues no ustedes pueden revisar los CAR de las hojas de tratamiento que dejamos hechas por médicos generales y ustedes verán que ante iguales situaciones ante iguales dilemas similares respuestas eso implica ya que una formación una capacitación un razonamiento en común están interiorizando lo que es manejo paliativo a nivel de médicos generales a mí me parece esto muy muy estimulante académicamente bueno y FISAL si es FISAL esto es nuestra columna vertebral si es FISAL no Adamo no existiría y en este sentido tenemos un convenio que también creo yo puede ser referente para futuras unidades domiciliarias porque tengamos cuidado hay un tema con la atención primaria por definición la atención domiciliaria es atención primaria ergo baja complejidad pues nosotros en 2013 cuando empezamos con Adamo ok el CIS nos dijo bueno yo lo financio magnífico antes de este convenio digamos como una unidad más y empezamos bueno a prescribir en los casos que fueran necesarios o pies de tercer escalón inclusores por ahí midazolam por ahí un procedimiento una paracentesis en fin nos devolvieron en alto todas nuestras fugas diciendo medicación procedimiento no corresponde a nivel de atención pero es lo que hacemos o sea una unidad de paliativos domiciliarios es una unidad de alta complejidad eso bueno se les tuvo que explicar se tuvo que aclarar y nace este convenio maravilloso convenio o sea a través del cual tenemos felizmente financiamiento y reembolso por procedimientos que habitualmente si fuéramos primer nivel no lo tendríamos en ese sentido y bueno acá les describo un poco el mecanismo de acción de reembolso por cada paciente especialmente FISAL FISAL es un promedio de 17 mil soles como un fondo del cual se va se va empleando lo que sea necesario según las necesidades por cada paciente bueno y también hay pagos por procedimientos específicos con el tema del CIS si tenemos hay una limitante por el tema digamos se reconocen los montos que el CIS reconoce por procedimientos son muy bajos y esto lo explican porque existen lo que se llama costes hundidos es decir ya tenemos infraestructura el ministerio ya nos ha dado una infraestructura ya nos ha dado salarios etcétera por lo tanto ellos no tienen por qué cubrir eso ellos cubren aquello adicional nada más esto del tema de los costes hundidos es una una limitante en cuanto al CIS felizmente en FISAL sí tenemos esta modalidad son 7 diagnósticos oncológicos los que nos cubre FISAL y bajo los cuales se aplica esta premisa en cuanto a las atenciones de Adamo bueno CIS es la gran mayoría más no únicamente tenemos bueno un 10% que son pacientes de salud que también pueden acudir Adamo es un servicio abierto para todo aquel que lo requiera cobertura con medicación bueno solo los que están afiliados al CIS los que no tienen atención más no la cobertura con medicamentos este 10% es un número considerable de atenciones anuales y nosotros bueno estamos en ese sentido tras un convenio con el CIS con salud para ver este tema y alguna contraprestación por estos servicios brindados este es un tema que bueno lo vamos persiguiendo ojalá sea algún día en cuanto a la farmacia bueno tenemos la farmacia certificada no para el expendio porque no cualquier farmacia no cualquier farmacia puede manejar opioides almacenar ni hacer expendio de opioides la nuestra bueno ha pasado los filtros necesarios y efectivamente tenemos una farmacia con una con un arsenal terapéutico bastante amplio en cuanto a bueno a nuestra implementación pues tenemos nueve unidades móviles y un personal esto oscila pues a veces es un poco más un poco menos pero una media 39-40 trabajadores que incluyen a los médicos aquí le hablan médico especialista en oncología paliativa medicina familiar un geriatra psicólogos enfermeras y médicos generales capacitados en manejo paliativo del dolor además bueno de conductores y personal administrativo somos un grupo bastante grande no bueno las otras unidades móviles como les comenté nueve unidades equipadas para atenciones de urgencia a nivel domiciliario nosotros una frase que le repetimos a los pacientes mucho porque muchas veces solicitan ambulancia para traslado es lo que llaman ya los usuarios de Adamo ya la población en general en el Callao ya sabe que Adamo no atiende emergencias las previene entonces y esa es la finalidad es decir un paciente bien manejado bien controlado sintomáticamente un paciente bien controlado sintomáticamente probablemente no caiga en situaciones de emergencia en situaciones inmanejables y aún cuando tenemos situaciones de dolor irrutivo a algún cuadro pues normalmente dejamos también medicación condicional el tema de los rescates en fin la familia está muy informada muy enterada de lo que debe ser ante la mayoría de situaciones hay algunas que obviamente escaparán de este rango de situaciones pues bueno en ese caso podemos acudir nosotros a resolver o de lo contrario la vía normal de emergencia en los casos de riesgo vital en los casos ahora hay un tema aquí con la emergencia de los trabajos hospital que no no es un tema excluyente por ejemplo al hablar de las alianzas estratégicas con el carrión hay situaciones donde los síntomas pueden ser muy agudos muy severos y están asociados a causas reversibles no todo en un paliativo está asociado a una causa irreversible les comento un caso un paciente con CEA pulmonar un microcítico que progresa y en algún momento toca pleura empieza a acumular líquido a hacer un derrame pleural el paciente sintomáticamente tiene una curva de deterioro constante que simplemente se deteriora súbitamente y de manera muy aguda uno llega hace el examen la simulología se da cuenta de la abolición determina que hay un derrame pleural que está causando este problema pues bien en estos casos en algunos de ellos hemos coordinado con el hospital para que se le haga un acto a la cosentesis y regrese a casa y el paciente el manejo de disnia mejora notablemente continúa el curso de su enfermedad pero ya sintomáticamente controlado gracias a un procedimiento que habitualmente solíamos hacer en casa toracosentesis y paracentesis las solemos hacer en casa pero en cuanto a las tóracos o algunos casos puntuales hicieron que decidamos que por lo menos las tóracos las hicimos en coordinación con el hospital que está presto además a apoyarnos incluso la emergencia incluso la emergencia del carrión ya sabe cuando son pacientes de Adamo no son pacientes que vienen con pretensiones de quedarse a ser hospitalizados nosotros mismos coordinamos a veces traslados a la emergencia y le decimos mire acá hay una hoja con la indicación y dígale oye usted al médico de la guardia no pretendemos que se quede que se hospitalice viene por este procedimiento lo hacen nos apoyan y el paciente regresa a su casa o sea eso es una sinergia eso es una alianza funcional con un hospital bueno nuestras cifras rápidamente atendidos del 2013 que nacimos hasta el 2017 bueno acá no se ve no se ve en la pantalla pero estamos en una media de atendidos de 3.000 3.500 al año acá se ve mejor los atendidos atenciones y atendidos no estas son nuestras cifras esta data de acá del 2018 la tenemos solo hasta mayo por temas administrativos estamos teniendo dificultades para la tabulación y el baseo de data a partir de junio pero estimamos que a estas alturas en noviembre ya vamos por las 10.000 atenciones ahora nótese algo aquí atenciones 2.000 3.000 atendidos estamos en 8.000 y en 10.000 intensidad de uso un comentario que imagino que podremos hacer más adelante sobre el sistema de salud y cómo está planteado el tema de indicadores tiene que replantearse para evaluar lo que son cuidados paliativos una intensidad de uso de 8 de 9 es algo muy malo para cualquier servicio de salud sin embargo en paliativos la realidad es diferente tenemos pacientes con difícil manejo sintomático que pueden ser vistos inclusive diario por el personal médico o por la enfermería eso nos da una intensidad de uso alta es decir miren ustedes el número de atendidos versus el número de atención entonces es un tema importante el tema de indicadores cambiar el sistema de salud no tiene indicadores actualmente válidos para evaluar cuidados paliativos las premisas que se aplican en otros programas con fines curativos no se puede aplicar a un programa de tipo paliativo aquí tenemos las mismas cifras disgregadas sin oncológicos y no oncológicos para cada año con la salvedad del 2018 que como les digo esta cifra es mayor a noviembre aquí tenemos los diagnósticos digamos disgregados por diagnósticos diagnóstico principal del GIS el primer diagnóstico nosotros cuando son oncológicos ponemos el primer diagnóstico el oncológico y luego aquellos que podamos estar enfrentando disnia, dolor, etcétera en los no oncológicos si ya la discrecionalidad es mayor ya hay mayores diagnósticos que se pueden colocar esto es en 2013 2014 2015 2016 2017 y bueno estas son las cifras hasta válidas que tenemos hasta mayo de este año que estamos en 5700 pero como les digo los cálculos son que ya debemos estar por encima de las 10.000 bueno esto de acá como les digo no ignórenlo no es no es no es no está correcta aquí simplemente de manera gráfica atenciones y atendidos una vez más los indicadores para paliativos tienen que ser diferentes a los que tenemos actualmente aquí tenemos por grupo etario marcadamente adultos mayores tenemos también obviamente adultos y adultos jóvenes ahora en este punto no actualmente Adamos no solo está viendo adultos oncológicos terminales sino oncológicos en tratamiento activo es decir estamos manejando toxicidades asociadas a quimioterapia a radioterapia ¿no? porque efectivamente como todos sabemos los paliativos no es un compartimento estanco es decir de aquí para acá curativo y de aquí para adelante paliativo es un tema gradual y en el carrión en cirugía de carrión lo están entendiendo así bueno actualmente en los 5 años que vamos vamos en 44.000 atenciones hasta mayo como les digo probablemente ya estamos pasando a los 50.000 actualmente ahora en cuanto a guías y protocolos les comenté que es para nosotros muy importante protocolizar capacitar que los muchachos los colegas médicos jóvenes que tenemos tengan un lenguaje en común que nos entendamos pues bueno nosotros hemos adaptado adoptado y adaptado guías internacionales básicamente trabajamos para el manejo del dolor con las guías de la sociedad europea de medicina oncológica ¿no? estos son algunos algoritmos de la misma guía y bueno y también usamos algunas guías americanas que son bastante útiles la información en realidad está ahí lo maravilloso de esta época hiperconectada es que la información está ahí entonces estamos enfatizando en este tema ¿no? bueno ya para terminar en cuanto a la evaluación clínica bueno en casa tenemos hacemos evaluación obviamente tenemos una hoja de evolución que se inserta en una historia clínica que conservamos nosotros lo que se queda con el paciente es una hoja terapéutica un formato cardex ¿no? curaciones y procedimientos bueno se realiza en cada paciente con las medidas de esencia y antisepcia adecuadas en la fase final se instaura según corresponda depende del nivel de control sintomático que logremos sedación hidratación de acuerdo a los requerimientos basales el programa acompaña al paciente a su entorno desde su incorporación hasta su deceso brindando siempre las condiciones más tranquilas más adecuadas más dignas para el paciente hasta el último momento y bueno al deceso también tenemos digamos un protocolo para el fallecimiento expedición certificada de fusión hay un protocolo de duelo que en realidad es bastante sencillo antes era una pequeña tarjeta que se necesitaba digamos dando las condolencias y agradeciendo la confianza brindada todo el tiempo que estuvo con nosotros ahora es básicamente una llamada telefónica con un texto preestablecido que puede parecer poca cosa pero los pacientes lo valoran mucho realmente y bueno en los casos que corresponda a veces la psicóloga o el psicólogo puede continuar yendo a ver a la familia para ver el tema del duelo no es lo habitual pero sí sí lo hacemos bueno y los dejo con esta frase que refleja un poco la filosofía la visión de Adamo ¿no? muchos estudian la forma de alargar la vida prolongarla a veces a cualquier costa cuando lo que queríamos hacer es ensancharla hacer que sea mejor hacer que sea más digna sin sufrimiento con calidad rodeado de su familia eso es lo que Adamo hace todos los días y y es un gusto hacerlo muchas gracias bueno agradecemos la participación del doctor Benjamín Cabenago y como última ponencia invitamos al doctor Fernando Enrique Durán Concha el doctor es jefe de la unidad de referencia y contrarreferencia de nuestro hospital y nos va a comentar sobre los modelos de gestión de cuidados pagnativos en el primer nivel de atención lo recibimos también con un fuerte aplauso buenos días vamos a comenzar la exposición voy a utilizar el teclado por eso que uno va a poder acercar mucho bueno vamos a hacer una pequeña introducción hace en el año 1920 Rockefeller financió dos grandes investigaciones cuáles ellos escogieron la de Abraham Flexner y en donde surge el método educativo de Flexneriano que hasta ahorita nos enseña que es el cual nosotros aprendemos solamente para combatir las enfermedades y los accidentes en ese momento ellos recomendaron que cambien todas las currículas de las universidades de la facultad de medicina bueno cerraron varias facultades de medicina por eso y cambiaron a lo que ahora nos enseñan solo ver las enfermedades y ver los accidentes por eso que nuestra currícula está diseñada para eso a pesar que también hubo un segundo informe de un médico ruso pero era a nivel salubrista de medicina social los efectos a nivel Flexneriano como les decía que es toda nuestra educación se basa en eso y más que todo en hacer centros médicos recuperativos bueno esto también fue favorable contribuyó al aumento de la tecnología para tratar de identificar estos microorganismos que nos afectaban pero también son muy costosos ustedes ven que ahorita el financiamiento de la salud está basando graves problemas financieros he tenido la oportunidad de estar en el CIS como gerente y nos vimos con graves temas de recursos económicos para poder financiar cada vez faltan más equipos tomógrafos rayos X psicografía y esto aumenta a nivel nacional los costos y eso da que haya una mayor exclusión de los más necesitados siguiendo nuestra política bueno esto contribuyó a la falsa identidad entre lo que es salud medicina y hospital ya saben nosotros como médico administrador entramos a los procesos el entrar es un enfermo y bueno la idea que a través del hospital tenga una salida de un paciente sano bueno sano en el sentido de aliviar la enfermedad desde el punto de vista de eliminar el microorganismo o aliviar recuperar a nivel de un accidente pero ya se estaba comentando que precisiones sobre este concepto de proceso era que el paciente no es solamente un evento único una sola enfermedad sino que a lo largo de su vida tiene momentos buenos y momentos malos de salud entonces tenemos que verlo como un proceso de salud esto ya fue mencionado en Alma Ata cuando se dijo que en sí la atención es un proceso de salud y ahí en donde participó quería hacer un poco de mención de David Tejada que fue el subdirector de la OMS coordinador general de Alma Ata que bueno él ya falleció la semana pasada y él nos comentó en una reunión de residentados que el concepto de cuidado de atención o atención de la salud atención fue una mal traducción que él más bien comentaba que debía hacer cuidados y no atención y me comentó la anécdota que tuvo con la discusión con la traductora que era una española que en ese momento dijo que tenía que hacer atención pero la idea el alma era el cuidado el concepto de la salud es un proceso político y social marqué el proceso que jala del proceso de la salud de la enfermedad no como un evento aislado y la idea es que tenga esto que esté basado en prioridades políticas o sea que es lo que necesitan la salud en este momento que va variando y es un proceso social porque también tiene que ver con las creencias las costumbres de cada población y ya hemos visto que esta política de atención primera y la salud se inicia en esta reunión pero ha ido cambiando a sus estrategias después pasó a siglos después pasó a hacer una renovación de la atención primera y la salud y ahora que están integrándose a los RIS que en este año se están comenzando a reorganizar el Ministerio de Salud a través de las redes integradas de servicios de salud la idea es combatir la fragmentación con el RIS ustedes ven que todos los servicios todos los procesos cada sector está distanciado y también no solo los sectores sino que también los modelos de atención bueno en un acuerdo del 2011 en Panamá se acordó desarrollar propuestas dirigidas para superar la desarticulación ¿de qué modo? desarrollando sistemas organizados que eso quieren hacer las redes integradas de servicios de salud en este caso la presentación se va a basar más que todo en el modelo asistencial pero también tomo lo que dijo la doctora Barbara Stanfield sobre el planteamiento de la atención primaria a la salud de que las funciones de la medicina familia son las siguientes accesibilidad longitud globalidad y coordinación entonces tomando estas cuatro funciones de la medicina familiar es que y todos los antecedentes anteriores es la que yo vengo a proponer el médico de familia como articulador entre la consulta externa del hospital y la RIS bueno esto es lo que pasa en el hospital el ingreso como todo proceso puede ser la población o dirigido desde un centro médico la población puede venir independientemente la mayoría viene por su cuenta o ha pedido o a exigencia de ellos mismos a una referencia el hospital actualmente estoy en el sistema de referencia y me encuentro que cada paciente va a diferentes partes indistintamente a través de referido o a través de las interconsultas los informáticos están que se rompen la cabeza porque ahora que están haciendo su historia clínica electrónica no informática sino electrónica ellos están dándose cuenta me dicen doctor ¿y cuántas interconsultas puede aceptar cada médico? digo indistintamente puede aceptar la que quiera pero no hay un orden porque me están digamos han visto que se está digamos colapsando cada servicio bueno es lo que hasta el momento estamos teniendo entonces y hay informática me exige que se ordene este servicio ¿no? bueno el asunto es que ya el médico de familia debería asumir sus funciones de accesibilidad logística globalidad como ente coordinador dentro de un hospital es muy discutido que en los hospitales estén los médicos de familia pero ya hay trabajo pero ya hay trabajo de investigación publicaciones que el médico de familia en la atención en la función de accesibilidad logística globalidad y coordinación para el tercer nivel si es lo más este lógico para implementarse ¿no? de tal manera que la idea es que integra la atención integral ¿qué le quiero comentar? por ejemplo en las hospitalizaciones el que integra la atención viene a ser médico internista ¿no? ya ha habido investigaciones muy fuertes en el cual por ejemplo en el caso del hospital del niño financiaron la capacitación de un médico pediatra para que haga la atención clínica quirúrgica fue a Argentina regresó y se instaló en una hospitalización del servicio de cirugía la morbilidad y mortalidad disminuyó grandemente eso permitió a que mejore los indicadores de salud de la hospitalización bueno como siempre cambiaron al director y cambiaron al médico pediatra y siguió aumentó la morbilidad en los pacientes pediátricos de cirugía y también la mortalidad también en la experiencia aquí en el hospital teníamos que los pacientes en traumatología la mayoría eran geriátricos y también explicaban en traumatología los pacientes geriátricos bueno actualmente ya tenemos un médico de geriatría en los departamentos de traumatología igual ocurre con neurocirugía ocurre con todas las quirúrgicas urología todo porque el paciente mayormente ya son de mayor edad son pacientes geriátricos entonces la idea que si en medicina el fenómeno digamos de que tiene que haber un coordinador un enlace entre todas las especiales en la hospitalización también el único que puede coordinar la atención integral en la consulta externa es el médico de familia pero el médico de familia tiene otra posibilidad muy fuerte dentro de sus funciones es que se puede integrar prácticamente para que pueda hacer el enlace entre la RIS y los hospitales del tercer nivel tercero o segundo nivel cumpliendo sus propias funciones ya que está formado de esa manera como le dije la accesibilidad la objetividad globalidad y coordinación eso nos ayudaría mucho para la referencia y contrarreferencia había investigaciones en España quienes hacen la mejor referencia son los médicos de familia y no los médicos generales y para la atención integral también los médicos generales tienen una mayor eficiencia que los médicos especializados médicos de familia bueno el INE ya tienen este tipo de experiencia desde muchos años tiene una detección temprana oncológica que se llama el preventorio o sea lo que yo le estoy proponiendo no es un tema innovador ya tiene muchos años ya el INE donde llega el cirujano el cirujano oncólogo lo detecta pero eso sí nunca va directamente un médico general o un médico que no haya tenido un diagnóstico patológico nunca va directamente a cada especialista imagínense que cada médico de usted de su centro de puesta de salud vaya al especialista cirujano o al médico clínico para decirle si es que tiene o no tiene cáncer pasaría lo mismo que está pasando aquí en el hospital entonces ellos tienen un servicio donde ellos hacen la detección hay sección de ciertos casos que ya están diagnosticados por un cirujano oncólogo que ya lo detectó o sea diagnosticado esas referencias de especialista especialista cosa que podría seguir entonces tiene la detección temprana llegan todos los pacientes que ustedes pueden llegar ahí lo detectan y recién de ahí lo hacen la referencia a cirugía oncológica medicina o también se apoya en el apoyo al diagnóstico entonces hasta el momento le está dando buenos resultados ya el servicio va a ir creciendo y es así que van a construir todo un edificio la idea es que este sistema también se instale en los hospitales ya en los hospitales se están haciendo estos sistemas acá en el hospital que se está iniciando bueno ya se ha iniciado hace unos varios años la idea es descentralizar entonces el INE ya con trabajando con cuando estuve en mi oportunidad se estaba desarrollando la descentralización medicinal paliativa con unos cursos y el doctor Otoia que ha expuesto y se inició con él una capacitación en la telesalud que comenzó a darse a nivel nacional y se pudo llegar a mayor cantidad de personas la idea era incentivar y desarrollar y sobre todo se coordinó con la experiencia de adiós oncológico para que pueda difundirse en todo a nivel nacional esta forma de trabajo la idea es tener un adiós oncológico para aliviar paliativos ya que el servicio de paliativos del INE también está completamente ya congestionado por obvias razones de que no se forman una red una red a nivel oncológico bueno la idea es que con esta idea es que no es que nosotros podamos inventar ya les presento a Frick Charlotte que fue un historiador investigador de empresas y de organizaciones y él estableció lo siguiente la estructura la forma en que nos organizamos debe seguir a la estrategia o sea a las necesidades para resolver las necesidades de los pacientes y no en sí organicemos según nuestra conveniencia del gestor sino a nivel de ser paciente y la bueno nuestra estrategia en este caso sería llegar a tener una red de adiós oncológico y que los médicos de familia lideren la consulta externa para poder como integrador ese muestrotec y a eso nos debemos nosotros organizar muchas gracias entonces hay una serie de factores todavía que evitan que lleguemos al escenario ideal yo le quería preguntar a los ponentes por ejemplo ¿cuál sería el escenario ideal a nivel del primer nivel de atención para tener un mejor manejo de los cuidados paliativos porque se busca ponderar muchas veces también al personal médico y cuál sería ese mejor ese escenario para nivel periférico porque el doctor Otoya en algún momento también mencionó trabajar a nivel periférico la capacitación a los sistemas periféricos ¿en qué se circunscribiría ese tipo de capacitación? y esto también va a colación de una pregunta que han hecho ¿no? cuando el paciente por ejemplo fallece en domicilio ¿cuál es el apoyo del servicio para el certificado de función tomando en cuenta que muchos pacientes van a fallecer en provincia incluso no sé si con estos dos planteamientos si alguno de los ponientes quisiera hacer algún comentario de repente doctor Otoya bueno en cuanto al escenario ideal tendría que ser que los médicos encargados de la atención a nivel periférico pues estén capacitados tengan una capacitación básica o intermedia para poder afrontar pero no solamente el médico sino también el personal de salud que lo asiste ¿no? enfermería psicólogos posible y también ver la parte de insumos ¿no? que la dependencia médica o la dependencia del establecimiento de salud donde atiende pues tenga capacidad de poder gestionar ¿no? así como Adamo ha adaptado una farmacia paliativa por así decirlo que también porque cada que al menos un centro referencial pueda tener esos insumos para poder atender adecuadamente ¿no? lo otro es también trabajar a nivel de las comunidades con los monitores de salud especialmente ¿no? porque ellos son los encargados de llevar la atención digo la información a su comunidad acerca de qué son los cuidados paliativos por qué razón el paciente debe fallecer en casa en domicilio y todas las cosas que vamos a ir viendo alrededor de la atención domiciliaria ¿no? principalmente la segunda pregunta era bueno lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos en el servicio ya lo hacemos hace varios años les entregamos a los pacientes un formato de informe médico que por ahora no les voy a traer en donde nosotros ponemos el diagnóstico del paciente el nombre obviamente el estadio en el que está qué es lo que está recibiendo y nosotros le damos indicaciones precisas al paciente y sobre todo al familiar al familiar de que en casa de que lleve esta información esta cantidad de información porque es una cantidad de información al médico de la localidad que puede ser médico de la posta puede ser médico general puede ser un médico particular si desea ¿no? para que presente para que presente al paciente justo con esta cantidad de información para que en el caso de que sucediese el evento el evento de éxitos letales o de muerte ¿no? pueda el profesional con toda confianza poder otorgarle un certificado de función ¿no? porque obviamente por tantas cosas es un poco difícil que un médico que no conoce al paciente o que no lo ha tratado pues extiende un certificado de función sin el requisito de una autopsia o una necropsia de ley pero con eso nos evitamos esa contingencia no sé bueno para acotar en realidad lo que Miguel ha dicho que básicamente concuerdo con todo el escenario ideal bueno un sistema de salud domiciliaria yo creo yo quizás un poco también mi sesgo ¿no? porque es a lo que me dedico el tema domiciliario es fundamental en el manejo del paciente paliativo el lugar del paciente paliativo es su casa para empezar bajo ese partiendo de ahí pues bueno un sistema un escenario ideal es aquel en el cual exista la provisión de estos servicios paliativos domiciliarios que incluyan tratamientos de alta complejidad cuando sean necesarios una articulación con los niveles superiores es decir con los hospitales que sepan y esto implica a su vez formación de estos profesionales para darse cuenta hasta dónde llegar no insistir con el aspecto curativo es decir desde el pregrado nos forman para curar esto de paliar esto de aliviar esto de dar confort es relativamente no digo nuevo pero para nosotros como médicos tal vez sí porque no nos han formado en ese aspecto en todo caso de los niveles superiores de salud saber detectar a estos pacientes ya de características paliativas saber referirlos a este sistema de salud domiciliaria y a su vez a nivel primario toda esta red amplísima del centro de salud con las que cuenta el ministerio también tener a su personal capacitado y concientizado en el sentido de saber identificar y también derivar a estos pacientes al área a este equipo domiciliario que en teoría debería de haber idealmente de manera generalizada ahora esto implica obviamente legislación un marco legal no es tan simple en la noche de la mañana pero estamos camino a eso respecto al tema de los certificados de función bueno como les comenté en Adamos tenemos este protocolo de expediciones de certificados de función cuando son pacientes que hemos visto el requisito por lo menos haber sido visto una o dos veces en los últimos 15 días ¿no? pero eso a veces no se cumple con pacientes que ya llegan prácticamente a fallecer a nuestro programa ¿no? pero sí básicamente a todo paciente que ingresa al programa y que tiene un diagnóstico confirmado y que tiene por lo menos una evaluación nuestra se le expide el respectivo certificado de defunción en casos en los cuales no son nuestros pacientes que nos ha pasado sí es un poco más complicado el tema pero aún así a veces lo hemos hecho sin haber tratado al paciente viendo su historia clínica conociendo el caso y en algunos casos comunicándonos con los médicos tratantes de oncología especialmente si son de Carrión ¿no? con los cuales tenemos incluso los teléfonos contacto directo ¿no? y bueno se corrobora las características del paciente el diagnóstico y la etapa avanzada en la enfermedad y hemos llegado a dar certificados en pacientes que no hemos evaluado directamente basados en su historia clínica y en lo que nos diga el oncólogo tratante ¿no? del Carrión la idea es apoyar yo creo que la familia ya la ha pasado lo suficientemente mal para encima estarlo sometiendo a estas situaciones en las cuales convención de otro ya pueden llegar incluso a una mesa de disección en medicina legal o sea eso es simplemente agregar sufrimiento agregar malestar agregar dolor a la familia y eso también bueno estamos en un contexto muy interesante ¿no? me salgo un poco el tema por el tema de la ley de cuidados paliativos que ya se aprobó es una ley como comentaba con doctor Carvajal es una ley en esta declarativa en este momento es hágase el plan nacional de cuidados paliativos estamos en etapa reglamentación ¿no? la reglamentación el detalle es la médula de la ley ¿no? y por ejemplo esto que el doctor todavía ha mencionado de necrosis de ley a un paciente terminal por Dios o sea más sufrimiento más malestar estos temas tienen que ser abordados por esta reglamentación es una oportunidad enorme pero también puede ser una enorme oportunidad perdida ojalá que no sea el caso solamente corto para recargar un tema que es el tema de capacitación que se está hablando en el ideal de lo que debería ser la atención en cuidados paliativos tenemos que tener cuidado de no caer en la capacitación solamente académica en la cual aprendemos a prescribir opioides a hacer algún tipo de procedimiento hay que tener mucho cuidado en que los cuidados paliativos son vivenciales entonces las personas que entran a trabajar en cuidados paliativos tienen que encontrar la manera de tener un contacto real por alguna de las unidades de cuidados paliativos y aquí yo sí tengo a veces temor con que comencemos a aprender a prescribir opioides comencemos a aprender a hacer procedimientos y no aprendamos lo fundamental que es tomar decisiones y la toma de decisiones no es un proceso individual es un proceso grupal que se hace en un comité de cuidados paliativos con muchos profesionales y con una gran discusión o sea el determinar terminalidad en un paciente el hacer o no hacer algún procedimiento el suspender hidratación o no son decisiones tan difíciles que tienen que ser tomadas entre 12 profesionales en un comité y que las personas que hacen cuidados paliativos en domicilio necesitan tener un contacto con ese tipo de proceso de toma de decisiones para que no nos equivoquemos entonces hay que tener cuidado con el tema de las capacitaciones de cuidados paliativos solamente teóricas porque es sumamente importante tener el contacto porque al final recuerden que la atención de cuidados paliativos es la atención de un ser humano a otro ser humano como podemos poner ahí técnicas de cómo dar malas noticias la posición la silla pero si yo como ser humano no puedo transmitir al otro ser humano que está sufriendo un sentimiento de tranquilidad y de seguridad en el que yo le garantice el no sufrimiento y no tengo las aptitudes y ahí viene el otro tema para trabajar en cuidados paliativos si hay un perfil que no todos podemos tener porque de repente nuestra condición de ser humano nuestras propias vivencias personales con familiares o en la práctica clínica diaria nos dificulta el trabajo en cuidados paliativos yo tengo médicos que a veces les cuesta estar en la unidad de cuidados paliativos porque el espíritu de la medicina curativa y salvar los hace caer siempre en el tema de la obstinación terapéutica entonces yo creo que la capacitación vivencial y el tema de que busquemos un perfil adecuado en el personal que va a trabajar en cuidados paliativos es fundamental un pequeño comentario a propósito de lo que decía el doctor Carvajal con respecto al perfil es muy cierto de que para trabajar en cuidados paliativos es necesario que el profesional de la salud independientemente de ser médico o psicólogo o enfermera es decir el equipo debe tener un perfil especial de sensibilidad aparte del conocimiento que obviamente es importantísimo porque poder relacionarse con el paciente y con la familia para que pueda entender que es necesario que use herramientas que él desconoce el familiar desconoce muchas cosas como manejar una bomba como hacer una limpieza de una herida pero que lo tiene que hacer en casa entonces hacer que aprenda y repetirle con mucha paciencia enseñarle cómo hacerlo necesita un perfil especial igual que cualquiera no puede ser profesor universitario porque de repente pues las capacidades a veces básicas son difíciles de empezar igualito es con enseñar a un cuidador cómo tiene que desarrollarse entonces eso es muy importante porque eso va a crear una relación entre el personal de salud el paciente y su cuidador la aceptación del cuidador a hacer a darle con amor con cariño la atención que nadie más que lo va a poder hacer y nadie lo va a poder hacer mejor que el familiar que el cuidador estando en casa eso es importante eso va a permitir que cuando llegue el momento final no haya esa esa angustia de los familiares con que y ahora qué hago entonces la relación va a ser muy buena y el hecho de luego empezar el duelo precozmente para que se acepte y a nosotros en mi hospital a veces los familiares van después de que ha fallecido el paciente van con su bolsita de medicamentos gracias por todo lo que han hecho por mi papá esto ya no lo va a usar él y quiero que lo usen en otro paciente y cuando necesite usted y hace poco nos dijo una señora y cuando necesite usted que yo converse con alguien para que le diga cómo lo he pasado llámenme entonces eso como que a uno le da una alegría muy grande ¿no? y tenemos ahora familiares que ya han fallecido sus familiares y son nuestros pacientes y ellos les cuentan hablan con el vecinito del costado y le dicen mira va a pasar esto y eso ayuda mucho eso es muy grande muchas gracias por los comentarios muy ricos en relación a para resumir algunas ideas de esta plenaria creo que hay mucho todavía por hacer sería interesante que el plan nacional de cuidados paliativos algún momento nos podamos sentar y revisar los aspectos de ese plan y ver cómo va coberturando las diferentes necesidades ¿no? por ejemplo la doctora Galecochea que habló sobre la parte pediátrica cómo la dificultad que tienen también para suplir a esos pacientitos pediátricos que luego salen cómo hacer que el presupuesto nacional pueda coberturar dispositivos que tal vez en los pacientes pediátricos paliativos tengan mayores necesidades que los adultos yo creo que esos aspectos serían interesantes yo por ejemplo propondría como lo hicieron en Singapur en el plan nacional de cuidados este era el plan nacional de prevención en cáncer justo lo comenté en una charla ¿no? que también haya un mes el mes ellos programaban el mes nacional de prevención en cáncer yo proponía el mes nacional de cuidados paliativos en donde esto se difunda masivamente tanto a nivel de instituciones a nivel de centros médicos de ministerio a nivel de propaganda televisiva yo no sé porque en Perú no usamos mucho ahora con todo esto de la ley en otros países promocionan cosas de salud así puntualmente algunos meses incluso bombardear de esa forma y tal vez con eso mejorar la parte de concientización y claro ya viene el otro aspecto informativo de nuestros profesionales muy agradecido a ustedes por su tiempo y por la brillante información que nos dan sobre todo la experiencia en el manejo de los pacientes en sus respectivas unidades la verdad cada unidad es súper interesante y tiene siempre algo que aportar a la otra gobierno del Perú el Perú primero